ingresamos a nuestro programa, ingresamos el password, aceptamos, abrimos mi chiyen, ingresamos el tonelaje, en este caso le vamos a poner 50.000 toneladas, entonces, no viene una molienda, viene una flotación anterior, el mineral es cobre, y las unidades de nuestras leyes es porcentaje, ingresamos todas las etapas de flotación, todas, ya están ingresadas, aceptamos, y vemos que también están ingresadas todas las alimentaciones de cada etapa de nuestro flow sheet, de nuestra planta, ok, vemos que cumple con el diagrama de bloques, entonces usted utiliza este método para poder introducir todas las etapas de su flow sheet, ok, de su flow sheet, este programa está diseñado para cualquier planta, entonces usted utiliza su flow sheet, ingresa sus etapas, ingresa sus alimentaciones, como puede ver en la interfaz del programa, de cada etapa hemos ingresado las alimentaciones, y en este caso nuestro circuito es de cobre, bien, hemos ingresado las leyes, tanto de concentrado, relave, de cada etapa, leyes de concentrado, relave, de la RAFER1, RAFER2, SCABEÑER1, SCABEÑER2, y en el panel en la izquierda podemos ver que se han introducido absolutamente todas las leyes, esto nos permite tener un control, mientras estamos llenando, ya que nuestra planta es compleja y bastante amplio, lo que hay que hacer en este caso, en este flow sheet polimetálico, muy bien, presionamos generar ecuaciones, aceptamos, y vemos que ha generado todas las ecuaciones del balance metalúrgico de la planta, ok, ahí podemos visualizar en la parte amarilla de la hoja de cálculo, todo el balance metalúrgico que ha realizado, y ahí vemos el flow sheet con sus respectivos modelos de balance, bien, generamos las fracciones mágicas, le hacemos una reducción gaussiana, extraemos todas esas ecuaciones, y automáticamente no tenemos que hacer absolutamente nada, generamos gauss, y obtenemos unas masas iniciales, para poder realizar el siguiente paso que es SMIT-HEGEN, hacemos clic en el botón SMIT-HEGEN, y genera todo el procedimiento, incluido las fórmulas, no solamente muestra los resultados, sino las mismas fórmulas que describen todas las matrices, obtenemos la función objetivo J, ok, y nuestro reporte metalúrgico, o sea, todo el balance, todo el tonelaje metalúrgico. Cabe resaltar que utilizamos el procedimiento de SMIT-HEGEN para ajustar nuestras leyes, para que cumpla el tonelaje. Para editar, presionamos el botón, ingresamos nuestro password, y activamos todas las barras de herramientas de Excel, sin embargo, no es bueno trabajar aquí, no se recomienda, yo no lo recomiendo, es preferible copiar toda nuestra respuesta a una hoja nueva, y ahí podemos manipular, interpretar los datos, utilizar los datos, armar nuestro reporte gerencial, etc. Muy bien, en una hoja nueva, copiamos lo que hemos extraído del programa, perfecto. Entonces, podemos, cerramos el programa, lo guardamos, ya no lo vamos a utilizar, cambiamos el nombre, esto era el balance metalúrgico de cobre, bien, generamos una copia de ese balance, y le cambiamos el nombre, y le ponemos plomo. Ok, porque es idéntico, utilizamos los mismos tonelajes, lo único que vamos a variar son las leyes, en este panel, en este reporte de laboratorio, como tenemos que era el circuito de cobre, sin embargo, tenemos plomo, y copiamos las leyes de plomo, en la hoja, y reemplazamos en esa área, que hemos extraído el programa, y se han ajustado las leyes, porque todo está con fórmulas, el programa realiza todo con fórmulas, no deja solamente las respuestas.